En el video de hoy nos adentraremos en el que se dice ser el barrio más pobre y más peligroso de la ciudad de Cúcuta en Colombia. Conoceremos de primera mano cómo es la vida en este barrio. Además recopilaremos testimonios de las personas que viven aquí que nos contarán a detalle cuál es la calidad de vida dentro de este barrio. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para descubrir cómo es la vida en este barrio jugudeño. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander, acá en Colombia. Pero en esta oportunidad no me encuentro en un centro comercial, en un lugar turístico, sino que me vine y me adentré en un barrio humilde acá de esta ciudad para mostrarles un poco y traerles un poco de la realidad que se vive en estos barrios de Cúcuta, donde podemos encontrar una realidad un poco distinta, pero donde también hay gente muy trabajadora, muy luchadora. Y quiero mostrarles un poco de cómo vive la gente en estos barrios, en esta realidad. Así que te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final de este video. No te despegues de tu pantalla para el día de hoy conocer y descubrir cómo es la vida en un barrio de la ciudad de Cúcuta, Colombia. ¿Cómo estás, cachorro? ¿Cómo estás, cachorrito? ¿Cómo estás? Pero antes de comenzar a darte el recorrido por este barrio tan interesante, quiero darte un poco de contexto. En esta oportunidad nos encontramos en la Comuna 9, específicamente en el barrio Las Delicias, de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Pero quiero darte un poco de contexto, ya que si no lo sabes, Colombia es un país que se maneja con los famosos estratos. ¿Qué son los estratos? Básicamente lo que determina el nivel social en el que tú te encuentras. Y sí, suena un poco clasista, suena un poco duro, pero es la realidad que se ha vivido en Colombia por muchísimos años. Y los estratos van desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras más bajo sea tu número, pues más nivel de pobreza, más bajo es tu nivel social. Y mientras más alto sea el número, llegando hasta el estrato 6, pues más es el nivel de lujo de la comunidad o de la zona donde se viva con los diferentes estratos. En esta oportunidad nos encontramos en un barrio que está como mezclado entre estrato 0 y estrato 1. Y sí, podríamos decir que es un barrio pobre, un barrio humilde, ya que se maneja esto. Pero yo estoy seguro de que nos vamos a encontrar realidades bastante interesantes, ya que incluso en estos barrios hay muchas personas trabajadoras, luchadoras, honestas, que les ha tocado vivir cosas bastante rudas, bastante difíciles, pero todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de este video. Recordemos que la ciudad de Cúcuta es una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes, donde muchos incluso son venezolanos por la cercanía, personas que han vivido en Colombia o colombianos que vivían en Venezuela ahora están acá. Así que vamos a ver qué tal la realidad de este barrio acá en Colombia. Esta vendría siendo una pequeña cancha acá en el barrio Las Delicias, donde me estuvieron comentando que incluso hacen actividades deportivas y también sociales. Vienen para acá algunas personas que hacen actividades sociales, como la Cruz Roja, como empresas que vienen a prestar ayuda a estos barrios un poco más marginados. Acá es como el centro de este barrio donde se aglomera a las personas, ya que como pueden ver es un lugar bastante amplio, cuentan con unas bancas por allá, con unas graderías por allá, y además pues se presta para jugar un poco de fútbol. Me llamó la atención bastante esto porque Colombia es un país, creo que un alto porcentaje futbolero, y aunque se ve que ahí hay un aro, se ve que casi nadie lo usa. Está el campo de fútbol, la cancha de fútbol, y aquel lado ni siquiera tiene el aro. Pueden ver que no hay el aro, pero bueno, quiero darte un poco de contexto acerca de este barrio. Está como una 9, está por ejemplo Las Delicias, también creo que La Pastora. Son barrios donde lamentablemente en años anteriores era imposible venir a visitarlo, incluso los que son los taxistas de acá de la ciudad de Cúcuta, tú le decías una carrera para tal barrio, acá en la Comuna 9, y lo más probable es que te dijeran que no entraban para acá, porque era un sitio bastante hostil, bastante peligroso, para nada recomendable visitar, pero me estuvieron comentando que desde hace unos cuatro años para acá, pues se ha venido recuperando un poco, a tal punto de que ya los taxistas volvieron a entrar. En mi caso pude venir sin ningún inconveniente. Yo llegué en una moto con el guía que me está dando el tour por este barrio, pues me trajo directamente en una moto y llegamos sin mayores inconvenientes, aunque debo decir que las vías no son las mejores. La mayoría de las partes pues están sin asfalto, como pueden ver por acá, son calles que no están asfaltadas, pero se puede transitar. Cuando llueve sí no es muy recomendable, porque todo este piso se vuelve un lodo, un fango terrible, y en una moto pues podrías deslizar sus ruedas y podrías caerte. Pero me imagino que eso le toca a muchas personas, incluso cuando llueve, cuando viven acá, pues tienen que subir por todo esto, hasta con fango, lodo, como sea, porque tienen que llegar a hacer sus hogares. Pero bueno, creo que es el contexto suficiente. Comencemos entonces a recorrer un poco de este barrio, la Comuna 9, acá en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Bueno, ya estamos caminando por acá, un poco de lo que es este barrio, Las Delicias, acá en Comuna 9. Miren ustedes cómo son las calles, miren ustedes, parece un pequeño barranco, y por acá pues la gente construye sus ranchos, sus ranchitos pues para vivir, para tener un techo donde dormir. Pero quiero que vean algo que me llamó la atención bastante, ya que, miren por acá, ajá, un marranito, mira. Esto aquí supongo que era una casa, no sé si fue que se derrumbó o se la llevaron, pero esto aquí en algún momento fue una casa. Pueden ver acá, esto era como la sala, algún cuarto, y aquí estaría el baño. Mira, aquí dejaron el sanitario, que parece que lo usaron hace poco, porque me imagino que aquí vivió en algún momento algunas personas. Mira, incluso por acá dejaron un marranito, mírenlo, un cerdito ahí negrito, marrano. Pero bueno, mi gente, por acá estamos. Pero miren lo que les quería comentar. Ustedes pueden ver pues estos ranchitos. Sin embargo, nada más con voltear la cámara, podemos ver que de aquel lado construyeron un conjunto residencial, me imagino que es un conjunto cerrado, y miren cómo se ve de bonito, todas las casas bien organizadas. Damos la media vuelta y nos encontramos acá en el barrio. Son las realidades que se viven, realidades diferentes a las personas que pudieron adquirir o alquilar allí en el conjunto cerrado, conjunto residencial, y acá, donde las personas se vieron pues obligadas tal vez por la situación económica a construir un ranchito acá, en este lado del barrio. ¿Qué opinan ustedes de esto? Acá podemos ver la diferencia marcada de frente, miren estas calles, para nada asfaltadas, ranchitos a los lados, y por acá estaría pues lo que es el conjunto privado, donde evidentemente no vamos a tener acceso por el lado del barrio, aunque podríamos saltar pues esta barda y ya estaríamos dentro de este conjunto, donde podemos ver casas con un frente muy bonito, algunos carros por allí parqueados. Sin embargo, no está totalmente finalizado, porque caminamos un poquito para acá, y podemos ver que acá hay casas que están todavía en construcción. Pero sí, esta es la realidad, dividida aquí por tan solo una barda, barrio con ranchitos y un conjunto privado. Por acá vemos una casita que tiene bloques, está hecha con bloques, pero a los lados hay ranchitos que están hechos con tabla, con madera, aunque esta tiene doble versión, esta tiene mitad madera y mitad con bloques. No sé cómo le dirán en sus países, pero miren, madera, tablas, y por acá bloques, incluso está pintado por acá. La gente busca la manera pues de poner un poco más grande sus casas y básicamente la parte del frente es con bloques y la parte de atrás es con tablas. Hemos caminado aproximadamente 10 minutos y hemos llegado acá a esta parada, es como una pequeña redoma donde las personas que vienen en bus, las personas que viven acá y se transportan en autobús, en buseta, como quiera que le digan, pues llegan justo en este punto acá, el autobús da la vuelta por acá y de aquí baja pues al centro. Así que si ustedes vinieran para acá, pues esta sería seguramente la parada donde tendrían que quedarse para luego acceder a las distintas zonas o a los distintos puntos de este barrio. Sin embargo, es bastante curioso, me llama mucho la atención porque hay muchos conjuntos cerrados por acá, me imagino que por la economía del terreno, pues personas y las empresas que construyen, las constructoras, pues compran terrenos por acá y hacen conjuntos cerrados bastante bonitos que como están dentro del barrio pues suben un poquito de estrato, quizás estrato 1, estrato 2, pero es más barato los servicios. Entonces sí, son conjuntos cerrados bastante bonitos que los servicios son un poco más económicos porque se me había olvidado mencionarte que el tema de los estratos, pues mientras más bajo el estrato tiene subsidio de parte del gobierno y mientras más alto se acaban los subsidios y por el contrario sube el precio de lo que son los servicios básicos como el agua, la luz, el aseo, todo ese tipo de cosas, pues mientras más alto sea el estrato, más bonito se va a ver evidentemente, pero más dinero tienes que pagar por vivir en alguno de esos puntos así tengas una casa propia, no estés alquilado, igualmente pues tienes que pagar un buen dinerito por los servicios. Y si quieres alquilar evidentemente mientras más alto sea el estrato más te va a costar el alquiler de una casa igual, o sea la misma casa puesta en estrato 0 o estrato 1 te va a costar muchísimo menos que si esa casa te apuesta en estrato 4, 5 o 6. Bueno, vamos a volver a subir entonces al barrio, ya vamos a dejar atrás un poco la parada por aquí, por esa entradita que ustedes ven aquí, pasan las personas por este caminito y comienzan a acceder a las distintas casas y los distintos barrios que hay dentro de esta comuna, esto que se llama Las Delicias, si no me estoy equivocando y más arriba hay otros barrios con otros nombres que pertenecen a la misma comuna que cuando hablamos de comuna es como el barrio completo en general que está dividido por distintas zonas o distintos sectores pero es bastante distinto a lo que por ejemplo yo estaba acostumbrado de un barrio en Caracas, yo que vengo de un barrio de Caracas pues son bastante diferentes pero no deja de ser una realidad similar, la verdad la vida en los barrios por lo general se parece bastante hay mucha gente buena trabajadora y luchadora y por supuesto que también se ven muchas cosas que no se quisieran ver pero lamentablemente se ven miren ustedes como es el camino por acá miren le ponen piedritas imagino para que cuando llueva pues puedan caminar mucho más fácil y aquí accedemos nuevamente al barrio miren por acá vemos una tiendita mixta vamos a ver que hay en la tiendita por aquí buenos días por acá vemos una tiendita mixta buenas buenas ¿quién vende por aquí en la tiendita mixta? Carmen ¿quién es Carmen? yo oye usted es Carmen ¿cómo está? ¿cómo me le va doña Carmen? ¿tiene cuánto tiempo aquí viviendo? por acá once años once añito ¿y qué tal la vida aquí en el barrio? pues buena buena ¿tiene tiempo con la tiendita? sí siete años siete añitos mire ¿y cómo es el tema aquí por ejemplo de los servicios todo eso? son buenos el agua la luz ¿y se paga caro? no no es tan caro acá se paga 20 mil que es recargable ah ok y agua veintitico mire ¿y qué tal la gente si le compra en la tiendita? sí ¿qué me ofrece por ahí? ¿qué tiene por ahí? yo tengo gaseosa pan porque he dejado de vender lo demás ah ya ha bajado un poquito lo demás ¿qué tiene por ahí? ¿qué gaseosa tiene por ahí buena que me pueda vender y a cómo? gaseosa ya mil y a mil doscientos vamos a ver y un fresquito a dos mil doscientos vamos a ver cuál me ofrece por aquí vamos a comprarle a la doña aquí mire por acá mire como ella entra a su tiendita y por acá veo que tiene allí agüita gaseosa que es refresco esa vale cuánto? hey bueno deme esa mire mil pesitos esta gaseosa postobón este es juguito de manzana néctar de manzana y este es postobón de manzana son de manzana los dos solo que uno es jugo y el otro es gaseosa pero yo como que me voy a decantar un poco por la gaseosa quiero un poquito de espumita bueno me da la gaseosita Ilsy María tiene cuánto tiempo viviendo por acá por la zona tengo ocho años ¿y qué tal la vida? ¿cómo usted ve la vida aquí? pues yo estoy con los hijos él es el que trabaja para mí y le rinde pues sí yo me maté trabajando porque para estudiar y salió bueno salió bueno y el tema de los servicios aquí ¿qué tal? ¿cómo se viven los servicios? la electricidad el agua potable si llega el agua la recarga si la tengo en la casa porque es la nevera eso no gasta mucho mucho en la nevera porque es muy carísimo el tramo armador eso es carísimo ¿y la seguridad por aquí? ¿qué tal? tiene que tener cuidado porque hay muchos ladrones roban por ahí miran dormidas pues ellos ahí roban o sea rateros sí rateros más que todo más que todo si por ejemplo ven una casa desocupada o algo así ahí también se meten y drogados solos por ahí y entonces se cierran la puerta claro hay que mantener todo bien cerrado bien resguardado como yo solo ahí arribita ahí arribita él se va a trabajar y yo cierro la puerta diario cuando él llega a mozar la abro claro y lo recibe con un almuercito bueno sí dígame yo tengo tres años y la gente y la gente por aquí vive feliz ¿cómo usted ve el ambiente? es buena ya las vecinas son buenas yo no voy a reuniones porque ellos no nos avisan ni nada son muy guiosas mientras conversaba con doña Ilsi y doña Carmen me di cuenta que hablaron acerca de una recarga y tras investigar e informarme bien descubrí que en estos barrios de estos estratos bajos la electricidad es prepagada es decir tú puedes recargar 20 mil pesos y según el consumo que tengas se te puede acabar a la semana a los 10 días y debes volver a recargar otra vez dinero a la electricidad prepagada bastante curioso no lo había visto en ningún otro lugar cuánta amabilidad de verdad nuestras señoras muy amablemente pues nos atendieron allí le compramos una gaseosita que estaba muy deliciosa y me estuvo comentando que su casa si no me equivoco es esta que está por acá que es ella dice que tiene un jardincito y esta vendría siendo su casita por acá está el barrio miren ustedes y miren por acá nos está acompañando un amigo él estaba ahorita ahí en la bodega en la tiendita y miren se vino con nosotros como que quiere irse con nosotros será ¿cómo está Pedro? miren miren ahí va hay bastantes perritos por acá pero hasta ahora todos han sido bastante amigables gracias a Dios no queremos tener inconvenientes con los cachorros de por aquí pero de verdad que miren por ahí se escucha una música de verdad que se respira cierta tranquilidad por ejemplo no se siente el caos de la ciudad evidentemente estamos bastante a un costado estamos bastante lejitos del centro de la ciudad pero bien miren ustedes como se vive por acá bueno y por acá nos encontramos con un amigo que wow es de los fundadores acá de este barrio me cuenta que más de 20 años de acá desde que se empezó a formar lo que ahora es conocido como este barrio ¿cuál es su nombre? mi nombre es Francisco don Francisco ¿cómo es la vida en este barrio? ¿cómo ha cambiado todo durante todos estos años que tiene deformado este barrio? bueno este barrio pasa lo siguiente este barrio el tiempo que tiene es para que tuviera cambiado que tuviera muchas cosas algo que progresara pero esto es un barrio que nunca progresa esto no tiene no le veo yo en lo que estoy aquí en lo que yo conozco que esto ha ido a progresar hay casita sí pero falta lo principal para ser un barrio un barrio ya que uno lo vea que es un barrio digamos que uno se emocione y decir que barrio que calle bonita que como dijo Lisandro Mesa no entonces resulta que esto pasa aquí bueno mire las calles mire los servicios principalmente aquí hay agua aquí hay luz tiene una parte encantarillada no tiene todo el barrio encantarillado principalmente aquí falta lo digno de un barrio aquí vivo aquí formé mi nido hablándolo así donde tengo ya lo que yo llegué aquí bueno lo que han llegado los demás aquí todos hemos sido invasores porque aquí es el primero que llegó hasta el último que se fue muy barrio todo el que ha venido aquí porque es se ha venido a buscar su lote entonces esta es una invasión de todos no es mía no más o del que hizo el primer rancho no esta invasión es de todos aquí tenemos una comunidad necesitamos que una comunidad la comunidad es la siguiente la comunidad es la que gestiona cuando es una comunidad tiene que gestionar para que el pueblo el que el que gestiona se ensucie las manos se unte se ponga algo en el lombo hable discuta ha faltado entonces trabajo para que para que la comunidad siga avanzando para entonces avanzar pero entonces esto es lo que tenemos en este barrio aquí todos los presidentes que ha llegado aquí ninguno ha servido para nada vamos a ver por aquí mire este es una casa pues que nuestro amigo pues construyó hace cuántos años la construyó yo tengo aquí de 16 años que construí esta casa bueno y don francisco don francisco nos ha permitido entrar a su casa mire por acá tiene incluso unos bloques imagino que con la idea pues de mejorar un poco su casa y por acá miren ustedes cómo está esta casa que él mismo construyó hace más de 16 años don francisco gracias por recibirnos acá en su casa usted me estaba comentando de que tiene ya como 4 años pues con problemas de salud que no le permiten trabajar y cómo ha hecho usted para sobrevivir y cómo ha hecho para sobrevivir durante todo este tiempo bueno los los buenos corazones yo no tengo un hijo un nieto un hermano gracias esta comadre que es la que debe venir bueno Dios lo ha ayudado mire cómo tiene su casa bien organizada a pesar de de las dificultades que pues ha tenido que enfrentar mira aquí tiene su toma corriente ella es la que ha visto venir todos los días ahorita viene vino atrás me desayuno estoy desayunando ahora ella que me trajo como ella wow amigos tremenda historia tremenda experiencia de vida tiene este señor bueno lamentablemente no tiene hijos no tiene nietos pero tiene una comadre como el mismo dijo es la que lo alimenta la que ve de él y wow tantos sentimientos encontrados el señor no no podía hablar no le salían las palabras bueno no se imaginan todo lo que pasa por mi mente en este momento las cosas que pienso todo lo que ha vivido este señor y como esa realidad pues muchas otras realidades y el señor dice que podría estar este lugar más organizado pero que como que no ha habido esas ganas de formar una comunidad unida y luchar por mejores condiciones son cosas que lo ponen a pensar a uno que muchas veces en las mismas comunidades no hay esa empatía esas ganas de seguir adelante en conjunto cada quien ve por sí pero bueno así lamentablemente se está viviendo el mundo en los últimos tiempos cada quien está pidiendo de los suyos cada quien lucha por los suyos y no les importa como vivan los demás gracias a Dios por esas personas que tienen un buen corazón y si le prestan la mano a una amiga a otra persona ayudan a las demás personas yo creo que esa persona pues que Dios les bendiga grandemente de verdad que sí y si las damas quieren hacerse un cambio de look un arreglo en su cabello por acá hay una peluquería buenas qué tal qué servicios ofrecen acá en la peluquería queratina todo lo que tiene que ver ahí con cambio de luz para las chicas cambio de luz para las chicas y nosotros también ah también para los chicos ¿verdad? bueno feliz día muchísimas gracias que Dios los bendiga bueno qué felicidad las personas son bastante alegres eso me gusta me agrada cuando las personas pues son alegres son divertidas por acá bueno hay algunas casas que se rebuscan que hacen sus negocitos por acá veo como un pequeño taller un taller de herrería por aquí buenos días ¿qué tal? ¿cómo le va? por acá seguimos y así así son las calles cuesta un poco caminar pero se puede mire son las casas por acá hay bastante árboles por cierto mire árboles 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 todos lados por acá nos encontramos la panadería del barrio mira esto que está acá vendeciendo la panadería es una tienda en realidad pero venden pancitos como la panadería del barrio buenos días ¿qué tal? ¿cómo me le va? bien ¿qué pancitos tiene para ofrecernos? pues ahorita por lo pronto no hay sino los colones van tajados y pan de 3 por mil y qué tal y qué tal las ventas acá en el barrio? pues buenas bueno ¿usted tiene cuánto tiempo viviendo por aquí? pues ya tengo bastante pero de tener esto sí tengo poco ah ok ¿y qué tal es la vida por acá? la gente feliz ¿cómo usted ve el ambiente? pues sí aunque la gente es de bajos recursos pero la gente vive feliz vive feliz que es lo importante ¿no? sí y la seguridad los servicios ¿cómo es? la seguridad sí es pésima aquí roban mucho 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 hay que andar con mucho cuidado y qué es lo que más por lo general roban que se escucha por allí se roban motos roban celulares se meten a las casas roban la ropa bueno hay que andar con mucho cuidado entonces sí mire entonces vamos a ver ¿cuánto cuestan los roscones estos que están por aquí? 500 500 vamos a comprarnos un roscón para probarlo roscón por aquí 500 pesos y eso ¿usted los compra hechos o usted los fabrica? no esto un panadero un panadero se los deja aquí bueno mira aquí están los 500 pesitos muchísimas gracias feliz día y que Dios le bendiga su negocio bueno y también llega el camión de los refrescos acá es el camión de la postobón así se le conoce que es lo que suministran lo que es los refrescos de la pexi y la postobón de manzana por acá también hay una tienda esta tienda si se ve bastante bonita la verdad una tienda bastante completa tienda mixta el ñao está muy muy bonito buenos días está bastante grande me acuerdo que hay muchas personas hacen sus compras y van las personas entran y hacen sus completas allí no voy a entrar a preguntarles porque están recibiendo el pedido o los refrescos que le vienen llegando del apostobón pero bueno miren ustedes seguimos caminando por acá por este barrio ya está haciendo un poquito más de calor y así se vive por acá gracias a Dios por los árboles que están aquí que permiten que haya una sombrita que corra un poquito más de viento miren esta casa colorida esta casa tiene tremenda entrada mira es una papelería miren la entradita que tiene con sus escaleritas y ahí dice papelería y variedades mis bendiciones hola que tal wow que buen nombre vamos a entrar ya que nos están saludando vamos a entrar ok aquí nos encontramos buenas ¿quién atiende por aquí? tu mamá pero no está ¿y ustedes cómo están? muy bien adiós ¿ustedes tienen tiempo viviendo por aquí? sí señor sí señor ¿y qué están haciendo ahorita por allí? yo nada ¿usted qué está haciendo? nada ¿cuidando aquí la tiendita? ¿y qué tal es la vida en este barrio? bien cuando quieren divertirse ¿qué hacen ustedes? salimos a jugar ¿qué juegan? no sé por ahí fútbol o la bicicleta ok muy bien que bueno aquí tienen su pues una papelerita por aquí buena ¿usted la mamá? la tía la tía mucho gusto ¿cómo se llama? Daisy Sánchez Daisy Sánchez mire quiero saber ¿cómo es la vida en este barrio? ¿qué opina usted? pues no le sé si mucho porque estoy recién llegada ah está recién llegada estoy recién llegada entonces hasta ahora me estoy como atando ¿y lo que ha vivido usted que llegó ¿qué le ha parecido hasta ahora por encimita? ah no me ha parecido un barrio tranquilo pues hasta ahora no he escuchado ningún comentario ningún problema ni nada bueno bienvenida que disfrute por aquí gracias que Dios la bendiga hola 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 está como un poquito agresivo tan cachorrito ¿verdad? mire mire cómo ladra mire cómo ladra hay bastante pelito hasta luego que le vaya bien bueno por aquí estamos miren ustedes la gente pues a pesar de todo sonríen disfrutan la vida están felices que creo que también es muy importante y es una lesión de vida ¿sabes? muchas veces nosotros como seres humanos yo vengo de un barrio gracias a Dios pues logré salir del barrio pero en los barrios hay mucha gente que a pesar de todas las situaciones que se viven no dejan un mensaje de reflexión y están felices con lo poco o lo mucho que puedan tener están felices sonríen se divierten y muchas veces hay personas que tienen mejores comodidades tienen mejores posibilidades y se quejan andan tristes no quieren seguir haciendo las cosas quieren desistir y yo creo que tenemos que disfrutar con lo poco con lo mucho con lo que sea que tengamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da agradecerle a Dios la Biblia lo dice la Biblia dice sé vivir humildemente sé tener abundancia sé tener escasez con todo y para todo estoy enseñado y con todo me alegro dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo creo que eso es una enseñanza que muchas veces se nos olvida y es valorar las bendiciones que tenemos sean muchas sean pocas sea lo que sea valora agradece a Dios y de ahí para adelante lo que va a venir es felicidad paz tranquilidad y yo creo que cuando nosotros vivimos así vivimos mejor pero muchas veces me incluyo se nos olvida eso y nos ponemos a pensar en lo que no tenemos en lo que nos falta en vez de valorar lo que tenemos que creo que es lo más importante en esta vida que Dios nos ha regalado que es transitoria pero que hay que saberla disfrutar de buena manera mensajito allí para todos y bueno les deseo a todos también muchísimas bendiciones por acá seguimos caminando buenas que tal por acá veo por acá como recolección de algunos reciclajes me imagino que algunos productos reciclables lo recogen por acá para luego me imagino que venderlos y ganarse algo de dinero pues no yo aquí tenía de tabla pero entonces yo viendo eso viendo eso yo le quise eso y me fui acomodando cuando ya llegó lo de la pandemia entonces nos llegaban como 660 mil y yo de ahí fui comprando lo que me daban y me fui comprando esos bloques eso fue primero hice esta después hice esta eso no lo hice toda la época porque no tenía la pandemia mire por acá estamos con el amigo Jesús acá en el barrio y nos está contando una historia bastante interesante pues esta casa está construida con bloques pero sin cemento ya que hubo un accidente se encenderon unas casas y a él pues le cedieron algunos de los bloques que se vieron afectados pero él no perdió la oportunidad y nos estaba comentando de que él armó su casa mira los bloques ustedes pueden ver que no tiene cemento están como acostados pero por dentro le metió como unas cabillas ¿sí? una hilera tiene otra no una tiene cabilla de 3 octavos cabilla de 3 octavos una hilera tiene otra no y pues allí logró construir su casa bastante interesante pero bueno se la ingenió ¿verdad señor Jesús? claro no se quedó pegada como dicen por ahí la platica del cemento y la cabilla sirve porque está ahí seca y sirve claro y no se va a dañar y no se va a dañar bueno señor Jesús muchísimas gracias y qué bonito que bueno esa historia tan interesante para que ustedes vean que la gente se la ingenia para poder construir sus casitas por aquí fíjense esta es una de las mejores casitas que he visto por acá está muy bien cuidada muy bien hecha elaborada hay como una bodega allí se ven algunos productos se ve que hay un carro allí guardadito por dentro no sé si logran ver allí pero es una de las mejores casas que he visto hasta ahora espero que bueno Dios bendiga a los propietarios y esa casa así bien bonita que ustedes pueden ver miren como es el terreno para llegar a ella miren ustedes o sea que por más que sea una casa tan bonita una casa con un carro allá adentro no debe ser nada fácil subir por acá con el carro para poder ingresar hacia sus casas pero bueno la gente pues busca la manera de construir sus casas me imagino como decía también el señor Francisco son personas que quizás no tenían la posibilidad en su momento de comprar un terreno y pues vinieron a estos terrenos que se estaban invadiendo en aquel entonces invadieron algunos de estos terrenos construyeron su casa uy casi me caigo construyeron sus casitas y pues ahora tienen su casita y han mejorado tienen su bodeguita por acá miren las casas como son por aquí incluso aquí hay hasta una cuatrimoto por allí por acá esta casa también se ve aunque esto sí se ve como que le faltara un pedazo aquí pero ahí está la casa bien interesante de verdad que sí wow amigos la vida acá no es fácil para muchas personas creo que vean esto ustedes ven este ranchito que está por acá y miren como no sé si lo logran detallar en cámara pero las tablas están inclinadas porque está por derrumbar se tiene unos palos allí que están como sosteniendo y por el otro lado también tienen otros y de verdad personalmente acá viéndolo en vivo se ve como que la casa está de lado está propensa a caerse en cualquier momento nada fácil nada fácil miren ustedes allí como se ve wow Dios guarde a las personas que iban ahí que no ocurre una tragedia porque de verdad está próxima a derrumbarse una lluviecita un temblor que Dios los guarde podría hacer que ceda ese terreno allí y la casa se va para un lado porque ya tiene un alto nivel de inclinación ya En este momento venimos llegando como a la calle principal del barrio Belén Aquí mismo dentro de la comuna 9, espero no estarme equivocando Ya esta es la parte un poco más civilizada, podríamos decirlo, sin ánimo de ofender a nadie Porque es donde está Asfaltado, donde están los grandes supermercados Porque sí, aquí hay personas que no tienen que salir completamente hasta el centro de la ciudad todos los días Sino que acá también pueden conseguir muchas cosas, muchas tiendas y algunas cadenas de supermercados Miren ustedes como es, ya por acá se ve mucho más movimiento, pasan mucho más vehículos, mucho más transporte, mucho más carro Y acá venimos llegando al supermercado como más grande que hay por acá Donde muchas personas pues vienen a hacer sus compritas, por cierto, miren esto por aquí Como un restaurante hecho con bambú, como le digan al bambú en sus países, está bien bonito Y por acá, este edificio que ven por acá, anaranjado, vendría siendo la cadena de supermercados Que los que sean de Colombia sabrán cuál es la cadena de supermercados anaranjada Pero si no lo sabes, te lo digo, no es publicidad, pero es un supermercado ARA Uno de los supermercados que como que vende a mejor precio y tiene muchas sucursales regadas por toda Colombia Y en cada ciudad tienen varias sucursales, acá tienen una en este barrio, miren ahí pueden ver Más o menos amplio, bastante grande y pues las personas vienen acá Entonces ya esta parte del barrio ya no es un barrio estrato extrema pobreza, estrato cero o estrato uno No, ya acá esta parte del barrio un poco más civilizada con su asfalto, con las casas mucho más bonitas Pues viene siendo estrato dos, entonces ya acá los subsidios son menos El costo de la luz, del agua, de los servicios seguramente sea mejor Pero toca pagar un poquito más Entonces ya se nota mucho más la diferencia evidentemente a la parte donde empezamos el video Mira como es la entrada al supermercado ARA Por acá ya hay muchas más tiendas, miren por allá se ve panadería Un restaurante llamado El Sabor Caleño, por acá, esto no sé que será, dice Isimo No sé, vamos a ver, es como un supermercado también parece Miren ustedes allí, por acá tiendas Ya esto vendría siendo como el centro de este barrio Donde está el comercio, miren ustedes Y bueno amigos, en este momento venimos llegando a una de las partes más altas de este barrio llamado Belén Y por acá podemos ver una vista panorámica de otros barrios de esta zona Por aquí abajo está La Pastora, Nuevo Horizonte por allá, otros barrios por allá Que pertenecen pues a la ciudad de Cúcuta Pero amigos, esto era simplemente un video mostrándole un poco de cómo es la vida Cómo viven las personas en estos barrios un poco marginados de la ciudad de Cúcuta Muchas personas dicen que bueno, están abandonados Otros viven felices, viven tranquilos Pero yo quiero que ustedes me dejen sus más sinceras opiniones allá abajo en los comentarios Qué te ha parecido cómo viven las personas en estos barrios Ya por acá evidentemente la vida es un poco mejor Acá en esta parte del barrio ya vendría siendo un poquito clase media Podríamos decirlo de esa manera, estrato 2 Porque acá estrato 2 vendría siendo como clase media Y allá estrato 3, clase media alta Y así sucesivamente hasta llegar a pura gente millonaria en los estratos más altos A mí de verdad me causa bastante curiosidad eso Cómo llegaron a ese punto de decidir que iban a tener esa manera de trabajar acá con los estratos Con tanta diferencia marcada Porque no es fácil, tú te pones a pensarlo Y tanta diferencia así tan marcada de frente No ocurre en todos los países Aunque en todos los países hay diferencia de clases Pero acá creo que se vive más terrible con el tema de los estratos Pero qué opinas tú de esto Déjamelo por allá abajo en los comentarios Seguramente habrá gente que está a favor Porque los que tienen menos poder adquisitivo Pues tienen un poco más de subsidio Pero cuál es tu opinión Ya sabes que está allá abajo en la casilla de los comentarios Yo por mi parte simplemente quiero decirte como reflexión Como te lo dije a mitad del video Creo que tenemos que aprender a valorar un poco más Lo que Dios nos ha regalado Lo que Dios nos ha dado Tantas bendiciones que Dios nos da Muchas veces no la valoramos Porque estamos pensando en lo que no tenemos En lo que nos falta Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en este instante Así que valoremos lo que tenemos Démosle gracias a Dios por lo que tenemos Y sirvámosle a Dios con alegría Con gozo de corazón Y bueno amigos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó, te pareció interesante La mejor manera de apoyar es con un buen like Pulgar arriba Por supuesto suscríbete a mi canal totalmente gratis Activa la campanita para que no te pierdas Ninguno de mis próximos videos Ni de mis próximas aventuras En mi Instagram Arroba Harry Blanco Para que me sigas también por allá Por mi Instagram Y por el TikTok Arroba Harry Blanco Si no hay nada que decirle Me despido deseándoles un lindo día Una linda tarde O una feliz noche Que Dios lo bendiga a todos Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau